Música Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en todo el mundo Gracias Ibernautas por suscribirse, por estar siempre pendiente de las novedades que les traemos al canal Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Y en esta oportunidad con un talento colombiano, de diferentes géneros musicales E intérprete por supuesto de grandes instrumentos nuestros, latinoamericanos Marianita López Prieto Marianita, bienvenida al canal OZ Producciones que que gusto saludarle, como estas? Hola Don Otoniel, muchas gracias, es para mi gusto por estar aquí Con todos los seguidores de tu canal de OZ Producciones Bueno Marianita, ya cuantos años de edad y cuantos de vida artística? Tengo 14 años de edad y cuantos de los 3, 4 años aproximadamente Es decir que tienes 10, 11 años de vida artística y desde tan temprana edad ¿Y qué recuerdos tienes ya con uso de razón de los 4 o 5 años para acá de acordarse de situaciones musicales? Pues lo que recuerdo es que no me daba pena nada cuando chiquita Entonces yo creo que por eso fue que mi mamá como que me apoyó y dijo Bueno, esto si es lo de ella, digamos lo metiendo en festivales y en cosas Entonces eso es lo que recuerdo que no me daba pena nada Claro que si, pero seguramente con videos usted se apoya para tener un poquito de recordación Que era lo que hacía cuando tenía 3, 4 años Cuéntenos un poquito de esas anécdotas, como era el impeto tuyo para participar en música? Sí señor, el primer, o sea mi primera presentación fue en la clausura de una academia Donde yo estaba cuando bebé, que se llamaba Arpa de Oro Entonces yo pues había mucha gente en un auditorio allá de Villavicencio Y yo allá eso hablaba y en la mitad de la canción decía Gracias a papito Dios que me dio esta bella voz Que gracias a mi mamá, o sea mejor dicho hablaba y no había nadie que me parara mejor dicho Y eso entonces es lo que recuerdo que no me daba pena nada Y esa anécdota ahorita veo los videos que los pongo a reproducir en un CD Y me dan mucha risa porque era muy chistosa No, seguramente usted desde el vientre, cuando estaba en el vientre de su madre Ella, que le cuenta, que cantaba, le gusta el canto O siempre ha estado también con la parte musical ¿Le gustan las cosas del espectáculo a ella o no? Sí, sí señor, mi mami fue reina Reina allá en el departamento, participó en varios certamenes de belleza Y pues también era folclorista Bueno, es, ella bailaba joropo, cantaba y tocaba instrumentos llaneros Bueno, fíjese que por ahí viene la vena musical, ¿no cree usted? Sí, puede ser que por ahí venga Pero en usted está el 100% Sí, digamos que como yo a mí quizás no tuvo el apoyo de sus padres o algo así En cambio, pues como yo de ella sí recibo todo el apoyo de mi familia y pues de mi hermano Y que empecé pues como este proceso desde muy chiquita Entonces como que ahí se ven ya los frutos reflejados Bueno, y a medida que van pasando los meses, los años ¿No se para en algún momento la parte musical? ¿Siempre ha estado impregnada de sentimiento musical y le han apoyado? Sí señor, siempre todos los proyectos, las ideas que yo tengo, mi mamá me las apoya Tengo también mi equipo de trabajo con los diferentes, con los dos proyectos que en estos momentos estoy trabajando Que es con música llanera y música pop Entonces pues siempre todas las ideas que yo digo, que yo quiero hacer esto, que quiero grabar esto Mi mamá me sigue la corriente de todo Es decir que no ha parado nunca Y esos instrumentos que primero toca usted y que quiere ejecutarlos, ¿cuáles fueron? Bueno, primero es que yo empecé desde muy chiquita con arpa Pero resulta que a mí ahí no me gustaba, o sea no me llamaba la atención Y era muy chiquita, entonces como que no Y pero yo hace dos años empecé a tocar arpa y la verdad me ha encantado el instrumento Estoy muy entregada al instrumento y pues voy como que evolucionando cada vez más También, bueno, el violín aprendí hace ya como dos años En batuta meta también, bandola en la escuela de bandolas del maestro Gilardo Cruz En el Instituto de Cultura del Meta allá en Villavicencio También el ukelele, bueno eso sí es empírico en mi casa que me la regalaron La verdad mi casa está llena de instrumentos porque mi hermano pues también toca Entonces como que tenemos todos los instrumentos en la casa Bueno y en sus presentaciones solamente en tarima se dedica a cantar O muchas veces ejecuta algún instrumento en la tarima en un show al público Digamos que en eso es lo que estamos trabajando porque pues en la música general La verdad nunca he como que interpretado un instrumento y cantado al mismo tiempo Pero digamos ahorita en ese nuevo proyecto que estoy haciendo que es de música pop Se empezó como que meter algo en algún momento como un solito ya sea Bueno con el ukelele que es un instrumento obviamente muy fácil y se presta para el género Entonces pues no sé sacar el ukelele en un momentico Pero todavía no se me ha prestado la oportunidad quizás cantar y con ukelele y eso Pero en covers y grabaciones que he hecho pero no en una tarima Entiendo perfectamente bueno y seguramente tendrá registro de videos por ahí de eso Sí, actualmente pues en todas mis redes sociales todos pueden encontrar mis covers Lo que he grabado últimamente que he grabado muchos covers con ukelele Y también hay covers ahorita en el nuevo género que te estoy comentando que está haciendo la transición Muy bien, ya estaremos hablando de ese género musical tan exquisito, tan bonito Que llega y es bastante romántico, ¿no? Sí, sí señor, el cover que saqué hace aproximadamente unos 15 días Se llama Puño de Diamantes, eso está grabado originalmente en banda mexicana Pero yo lo pasé pues a mi versión y pues la verdad le ha gustado mucho a la gente, sí es muy romántico Muy bien, con esa canción estaremos despidiendo a Capela la primera parte de esta entrevista con Marianita López Esas primeras canciones que usted interpreta cuando estaba pequeña que tenga recordación ¿Cómo se llaman? ¿De qué artistas fueron? ¿Y a quién seguía? ¿A quién le gustaba? Sí, pues como te conté, al principio cuando era chiquita y empecé a incursionar en la música Solo cantaba música llanera ¿Pero algún cantante en especial? ¿De Aries Bigot, Cholo Valderrama? Digamos que soy súper fan del Cholo Valderrama, lo admiro muchísimo Claro que sí Es como que mi mayor referente en la música, igualmente el maestro Aries Bigot, Reynaldo Armas, Walter Silva Siempre como que me he guiado en ellos y siempre cuando chiquita así cantaba las canciones de ellos Los veía súper como que lejos y como que nunca los va a conocer Y ahora como que ser amiga del Cholo, que tenemos una relación estrecha O sea, me llena mucho y me siento muy feliz de poder conocerlo y poder tener contacto con él Claro que sí, Orlando el Cholo Valderrama, a quien le saludamos con cariño, con aprecio Nuestro buen amigo de Sogamoso en el departamento de Boyacá Y que pues ha participado en diferentes torneos internacionales Y ha sido también nominado y ganador de premios Sí, él es ganador de un Grammy O sea, para mí es el mayor exponente en la música llanera Y la humildad del Cholo, ¿no? Sí, es un ser, o sea, aparte de ser excelente artista y cantante como persona Es espectacular, es muy buena persona ¿Y qué canciones le gustan del Cholo? Mi Taita, Mi Medecía, El Sombrero Tiene muchas de caballos también Excelente, ¿no? Todas las tengo, el álbum de caballos El Sakun CD, de solo como de caballos Creo que se llama caballos, algo así Todas las canciones de caballos, yo las amo, me encantan La con la que ganó el Grammy Aguacerito Menudo, Amor Salvaje, que son como recientes No, más de todas ¿Sabía usted que esos inicios de las canciones cuando empiezan a hacer unos No sé, eso tiene su nombre especial Pero empiezan a hacer unos cantos especiales antes de arrancar las canciones Como llamando el ganado, como al temprano, al inicio del alba, de la madrugada ¿Cómo se le llama? Y eso estaba respaldado ya por la UNESCO, ¿no? Sí, señor, ahorita, creo que eso fue el año pasado, hace dos años Correcto Que lo declararon como patrimonio cultural y material de la nación Y es súper chévere y un orgullo para todos los llaneros y los metenses Que pues esto haya tenido en cuenta y haya reconocido el país Esto de los llaneros, esto se trata cantos de ordeño, cantos de vaquería Sirve, o sea, los llaneros cuando ordellan a las vacas Para riar el ganado, para cantarle al ganado Entonces es muy bonito que el mundo pues conozca todo esto Claro que sí, ¿Marianita es de la ciudad o ha ido al campo, ha impregnado un poquito de la naturaleza? Cuéntanos un poquito también para inspirarse un poquito en su parte musical Sí, pues yo conozco el llano, pero pues no soy, digamos, del llano O sea, soy llanera, pero de la ciudad Ok, vale, vale De Villavicencio, entonces pues no es que haya habido en el llano, en el campo Pero no, la verdad sí me le ha gustado Pero le gusta, le atrae Sí, yo amo todos los paisajes del llano Me encanta viajar así en los diferentes municipios del departamento Y conocer todo lo que, o sea, todo lo que hay Uno se queda como sorprendido de que todo se vaya en el departamento ¿Y sabe montar a caballo? ¿Y sabe ya más o menos la preparación de las carnes de su región? Ay, sí, de gastronomía, uno habla y se le hace agua en la boca Porque el departamento, o sea, es lleno de mucha gastronomía espectacular Digamos que la mamona, toda la carne en la llanera es muy rico, exquisito Y es como mucha atracción para los turistas Entonces como que sí, me encanta todo eso Excelente, no, bien Marianita Estamos con Marianita López, aquí en el canal UZ Producciones Que se despide esta primera parte del especial para ella Con puño de diamantes, una canción Me gustó mucho la interpretación en el video que me envió en días anteriores Excelente Ay, gracias doctor, me alegra que le haya gustado Les va a interpretar un poquito Por favor Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios si te llega al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Marianita López, con nosotros en el canal UZ Producciones No olvides suscribirse, ya regresamos Gracias por ver el video